¿Qué me das? ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo, Jens? ¿Luego qué vas a hacer con papá? ¿Vas a hacer una tarta? ¿Y qué hay que hacer antes de hacer la tarta? ¿Qué hay que hacer antes de hacer la tarta? Claro ¡Ay, estoy sacando película! ¿Tú quieres salir en pijama, papá? ¿Qué me das ahora? Mira ¿Quién es? ¡Oh, y un perro! ¿Un perro? Sí ¿Qué hace el perro? ¿Así, salta? ¿Te ayudas? ¿Te ayudas a subir? ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí me hay un perro! ¿Eso es tu perro? Sí ¡Wow, wow, wow! ¡Ladra perro! ¿Ladra? ¿Está enfadado? No, ladra ¿Por qué ladra? ¡Ladra! ¿Ladra? ¡Ay, cuántos me quito aquí! ¡Ay, qué cosa!